Buenos días con todos. Hemos venido acá al epicentro de la ineficiencia energética con el secretario general de administración y el gobernador del Oro. Lo que ustedes ven atrás son equipamientos de un contrato que se terminó unilateralmente en el 2015. Esta es una turbina de vapor que llega a generar 100 megas si es que funcionan las otras tres que están más atrás, que generan 65, 65 y 77 megavatios. Hoy solo está explorando una a 42 megavatios por el suministro de gas natural del campo mixtato. Más allá tenemos espacio para 7 máquinas TM que cada una genera 20. Actualmente solo existen 4, de las cuales 3 están operativas. Es decir, tenemos aproximadamente 100 megas de operación en una planta que tiene potencial de 480 megavatios. Por eso me referí a ella como termo diésel Machala, porque más funciona diésel que a gas, por un lado, y el epicentro de la ineficiencia, porque después de años de haber podido estar operativa, estamos con un 25% de operación acá. Le estoy pidiendo la renuncia a todos los que están involucrados en termo de gas Machala, para analizarlas, porque sabemos por experiencia de hace 10 días en que empezó esta crisis, de que siempre hay elementos buenos y elementos malos. Pero definitivamente, con el secretario general de la administración aquí al lado, hemos decidido que todas las instituciones del Estado tienen que ver este caso como un ejemplo y como un ejemplo para atacar una situación que no merecen los ecuatorianos, peor en una crisis energética sin precedentes. Esto es inadmisible desde todo punto de vista, y vamos a tomar cartas en el asunto. ¿Cuáles son las soluciones? Primero, dentro del Estado de Emergencia necesitamos disponer de esas máquinas TM, que ahora son 4, poder llegar a 7. Eso nos van a generar 60 megavatios adicionales y arreglar aquella que esté inoperativa. Eso nos va a poder llegar a... i i